La Negra Santa La Negra Santa Ya llegó, La Negra Santa llegó Ya llegó, La Negra Santa llegó Ya llegó, La Negra Santa llegó Esa negra es usura, como mueve la cintura, bongo Ya llegó, La Negra Santa llegó Esa negra es rumbera, como mueve la cadera, bongo Ya llegó, La Negra Santa llegó La, 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 da Como vive mi tambor Ya llegó, La Negra Santa llegó Como baila, como brosa, como baila Al compás del trumbador Ya llegó, la negra santa llegó Ya llegó, la negra santa llegó Esa negra es pulsura, tiene fuego en la cintura, bongo Ya llegó, la negra santa llegó Esa negra es rumbera, tiene fuego en la cadera, bongo Ya llegó, la negra santa llegó Santa, 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 como vive mi tambor Ya llegó, la negra santa llegó Es como baila, como goza, como baila, al comparte el tumbador La negra santa llegó La negra santa llegó La negra santa llegó La negra santa llegó Ya llegó, que ya llegó La negra santa llegó La negra santa ya llegó, la negra linda ya llegó, la negra buena ya llegó La negra santa llegó, como baila, como goza, la negra santa llegó Como repara el quimbombo, la negra santa llegó, como tu pibes mi guagua no La negra santa llegó, ya llegó, la negra santa llegó Pa' todas las nenas dulces del pueblo de San Germán Pa' las mamis de San Dulce, Río Piedras y San Juan Pa' las nenas de Guaynabo, Carolina y Atorrey Pa' las mamis de Maunabo, de Salinas y Calle Pa' todas las chulerías del pueblo de Bayamón Dejaste de povería, ven y baila este son Yo traigo el son pa' que afiquen a la isla de Borinque Ven y baila mi son Te lo digo yo, ven y baila mi son Está bien bueno, sí Ven y baila mi son Te invito yo, ven y baila mi son 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 Están bailando el son en el pueblo de Nahuabo En Manatí y Maunabo, en Lares y Boquerón En la playa de Rincón, Mayagüel, si hay bonito Ay, es el último grito en los montes de Utuado En Guánica y Dorado Se lo baila bien bonito Y te lo digo yo, ven y baila mi son Está bien bueno, sí Ven y baila mi son Te invito yo, ven y baila mi son Morosal y Morovi Caguas y Orocovi Ayuya y Payamon Ponce Baila Cheveron Afincando suavecito En Yaoco y Naranjito Parecibo y Guayama Las mamitas tienen fama Por su mono meneico Y te lo digo yo Ven y baila mi son Está bien bueno, sí Ven y baila mi son Te invito yo, ven y baila mi son Está tremendo, sí Ven y baila mi son Ahora con ustedes, Charlie Rodríguez ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En San Antón vacilará, en la cantera mira que se botará, dice que lo baila en Santa Isabel, en Salina ya la fiebre va a prender. Guagardo, Mayagüe, de Ponza, San Juan. Cabo, sidra, moca, Guagardo, Mayagüe, de Ponza, San Juan. Comer y yo no se queda atrás, Guagardo, Mayagüe, de Ponza, San Juan. Y a la isla entera bailará, Guagardo, Mayagüe, de Ponza, San Juan. La maleta que me voy para San Juan. De Ponza, San Juan. Adhesivo, pa' celoneta, está por el libro y por la maceta. De Ponza, San Juan. Huepa, huepa. De Ponza, San Juan. Huepa, huepa. De Ponza, San Juan. De Ponza, San Juan. De Ponza, San Juan. De Ponza, San Juan. Agarda, Mayagüe, de Ponza, San Juan. Aguadilla. De Ponza, San Juan. Aguayán, niña. De Ponza, San Juan. Quebradilla. De Ponza, San Juan. La de Boca, Cigar, Viale. De Ponza, San Juan. Voy para Ayuya. De Ponza, San Juan. Esta música es tuya. De Ponza, San Juan. Yo me voy pa' Paranjita. De Ponza, San Juan. Para ver la jibarita. De Ponza, San Juan. Belén, 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 para que goces tú. De Ponza, San Juan. Qué sabroso para Guarachá. De Ponza, San Juan. Goza más rica para Cumancha. De Ponza, San Juan. En la isla está bailando. De Ponza, San Juan. Todo el mundo está gozando. De Ponza, San Juan. De Ponza, San Juan. De Ponza, San Juan. De Ponza, San Juan. Ahora, Peñe, San Juan. Te pongo la tapa. De Ponza, San Juan. La tapa, la tapa. De Ponza, San Juan. Te pongo la tapa. De Ponza, San Juan. Voy pa' Baranjita. De Ponza, San Juan. 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 Yo me voy pa' Naranjito. De Ponza, San Juan. Ya me voy para San Juan, yo me voy para Guaynabo, llévame para Maunabo Huepa, 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 huepa Ya me voy para Valladol, pa' bailar de ricozón Ya me voy a Guadachar, yo me voy a Cumbachar Mira que sabroso, ay pero que retoso Ven, 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 para que goces tú Que sabroso para Guadachar, ay que rico para Cumbachar Para tocar con duro no hace falta papel, ninguno, ninguno Para tocar con duro no hace falta papel, me lo dijo mi papá y me lo dijo Bruno Para tocar el montuno no hace falta papel, para tocar con duro no hace falta papel, ninguno, ninguno Para tocar con duro no hace falta papel, según dice mi papá y en el año uno Se tocaba con duro no hace falta papel, ninguno, ninguno, ninguno Para tocar con duro no hace falta papel, ninguno, ninguno Para tocar con duro no hace falta papel, guapería, guapería ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Bota las papeles, falsafatos! ¿O qué hace parte el corazón? ¡Bota las papeles, falsafatos! ¡Eh! ¿O qué hace parte el emoción? Hace parte inspiración Guapería, guapería na más Guapería, guapería na más Bota los papeles, tiraron papeles Pero quemaron papeles Toca del sol, toca del fondo Toca del sol, de lo más hondo Ninguno, ninguno Yo no sé lo que tú quieres de mí Y tú no sabes tampoco Pero sé que yo no quiero seguir Ya me estás volviendo loco Siempre, siempre molestando Lloriqueando noche y día Mira, ya me estoy cansando de ti Y de tu changuería Changuería, changuería tuya Changuería, changuería tuya Siempre está molestando Siempre refugnando Changuería, changuería tuya Siempre te está quejando Siempre estás lloriqueando Changuería, changuería tuya La pobre princesa Nunca está satisfecha Changuería, changuería tuya La nenita engreída Siempre está abonecida Changuería, changuería tuya Que lo que quiere de mí Changuería, changuería No lo sabe decir Changuería, changuería Pues déjame en paz Changuería, changuería tuya Ya yo no puedo más Changuería, changuería tuya Día de todo te voy a dejar Voy a gritar aleluya Changuería, changuería tuya Changuería, changuería tuya Eso es povería, tontería tuya Changuería, changuería tuya Siempre estás murmurando Y tirando puya Changuería, changuería tuya No sabes lo que tú quieres comer Ni sabes lo que tú quieres hacer Changuería, changuería tuya Solo sabes qué haces Solo sabes qué haces Y pimparte las uñas Changuería, changuería tuya Changa Pues qué te pasa Changa Ay, no sé Changa ¿Cómo que tú no sabes qué te pasa? Changa Pues no sé, estoy como apodería Changería tuya Siempre estás lloriqueando Changería tuya Siempre repuncuñando Changería tuya Siempre molestando Changería tuya Siempre te estás quejando Changería tuya Yo no puedo más, yo no puedo más Changería tuya Por favor, ten piedad, déjame en paz Changería tuya Changana, changana, changana Changería tuya Sí, Changana, changana, changana Changería tuya El sonido más feo Changería tuya Es ese lloriqueo Changería tuya Ay, por favor Dame un freque que me estoy volviendo rongo ya Tengo un freque que me estoy volviendo rongo ya Estoy como me voy a empezar a hablar Gílde, me estoy volviendo rongo ya Y la verdad Tengo un freque que me estoy volviendo rongo ya Su invitada De Tengo pena contigo, tú dices que estás penando Tengo pena contigo, tú dices que estás penando Tú dices que no te quiero, que ya te estoy olvidando Tengo pena contigo y comparto tu condena Tengo pena contigo, yo comparto tu condena También espero en gritos que romperán las cadenas Nací en Nueva York, en el condado de Manhattan Yo nací en Nueva York, en el condado de Manhattan Donde perro come perro y por un peso te mata La rutina, el truquito La maroma, ay bendito La rutina, el truquito La maroma, ay bendito La jugada, el truquito La maroma, ay bendito 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 Pena me da Ser mi gente abusada Pena me da Siempre la misma jugada Pena me da Víctimas de avaricia Pena me da Y son víctimas de injusticia Pena me da Esto no puede seguir Pena me da Pronto todo cambiará Pena me da No pierdas fe No pierdas fe No pierdas fe Pena me da Víctimas del ay bendito Pena me da Que pena me da Víctimas de ignorancia Que pena me da Son víctimas de circunstancias Que pena me da Víctimas de su truquito Que pena me da Víctimas del ay bendito Que pena me da Esto sí está bueno ya Que pena me da Bendito 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 Pobre pa pobre Bendito Rico pa rico Bendito Viene cantazo Bendito Ella viene escrito Bendito Espera que salga Bendito Tu numerito Bendito Espera que ganes Bendito Tu caballito Bendito Hasta pena me da Pena me da 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 Pobre pa pobre Bendito Rico pa rico Bendito Viene cantazo Bendito Ella viene grito Bendito Oye boricua Bendito No pierdes el orgullo Bendito Despierta mi pana Bendito Defiende lo tuyo Bendito Bendito Ay bendito Ay bendito Ay bendito Viene cantazo Bendito Ella viene cantazo Bendito Sonará el cantazo Bendito Llegará el cantazo Bendito Espera el cantazo Bendito Ella viene cantazo Bendito Que se oiga un negrito Bendito Que venga escrito Bendito Bendito Tengo pena contigo Tú dices que estás penando Tú dices que no te quiero Que ya te estoy olvidando Tengo pena contigo Y comparto tu condena Tengo pena contigo Yo comparto tu condena También espero el grito Que romperá la cadena Nací en Nueva York En el condado de Manhattan Yo nací en Nueva York En el condado de Manhattan Donde perro come perro Y por un peso te mata La rutina La rutina Es truquito La maroma Ay bendito La rutina Es truquito Es truquito La maroma Ay bendito La jugada Es truquito La maroma La maroma Ay bendito Ay bendito La maroma La maroma Ay bendito Ay bendito ¿Qué pena me da? Ser mi gente abusada ¿Qué pena me da? Siempre la misma jugada ¿Qué pena me da? Víctimas de avaricia ¿Qué pena me da? Y son víctimas de injusticia No pierdas fe, no pierdas fe, no pierdas fe, víctimas del ay bendito. Música Víctimas de ignorancia, ellas son víctimas de circunstancias, víctimas de su truquito. Es víctima del ay bendito Esto si está bueno ya Bendito 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 Pobre pa pobre Bendito Rico pa rico Bendito Viene cantazo Bendito Ella viene escrito Bendito Espera que salga Bendito Tu numerito Bendito Espera que gane Bendito Tu caballito Bendito Pobre pa pobre Bendito Rico pa rico Bendito Viene cantazo Bendito Ella viene grito Bendito Oye boricua Bendito No pierde el orgullo Bendito Despierta mi pana Bendito Defiende lo tuyo Bendito 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 Ay bendito 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 Viene cantazo Bendito Ella viene cantazo Bendito Sonará el cantazo Bendito Llegará el cantazo Bendito Espera el cantazo Bendito Ella viene cantazo Bendito Que se oiga el negrito Bendito Que que venga escrito Bendito 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 Muchachita Con su cuadro da la vuelta y toque el piso Alza la falda entre los chicos Con su peinado y maquillaje Se lo hizo en el salón su vestido de ladrón Zumba de la de la de, zumba de la de Nena Zumba de la de la de, zumba de la de Mami Zumba de la de la de, zumba de la de Mi mamá Zumba de la de la de, zumba de la de Ay nena no me compares que tiene un cuerpo Que ya tu sabes que tu me esquinas Que tu vas a calle Que todo el mundo me dice Mami Zumba de la de la de, zumba de la de Cosa más rica Zumba de la de la de, zumba de la de Cosa más buena Zumba de la de, zumba de la de, zumba de la de Como te gusta el tempeh Zumba, lale, lale, zumba, lale Cuando me dé a tu taller Yo si me muevo los pies Zumba, lale, lale, zumba, lale Tú eres pura, pulsura Sabe bailar como es Zumba, lale, lale, zumba, lale Zumba, 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 lale, lale Zumba, lale, lale, zumba, lale Ay nena no te compare Que tiene un cuerpo que ya tú sabes Que tú vas a esquina, que tú vas a calle Que todo el mundo te dice Mami Zumba, 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 lale, dale Zumba, 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 lale, zumba, lale Zumba, 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 lale, zumba, lale Zumba, 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 lale, zumba, lale Ven muchacha Zumba, 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 lale, zumba, lale Camina muchacha Zumba, 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 lale, zumba, lale Vende a muchacha Zumba, 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 lelale Guapea, muchacha Zumba, 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 lelale La rumba se formó Zumba, 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 lelale Un loco penecí Zumba, 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 lelale Escucha este amor Zumba, 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 lelale Que suena para ti Zumba, 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 lelale Zumba, 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 lelale Zumba, 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 lelale Zumba, 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 lelale 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 Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba como es La lupa buena llama como es El quinto bravo habla como es La lupa buena llama como es Zumba, 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 zumba Zumba, 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 zumba Zumba, 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 zumba 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 Zumba, 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 zumba 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 Zumba, 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 zumba Zumba, 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 zumba Zumba, 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 zumba Gracias.